Hace muchos años reinaba un rey amante de la música. Un día quiso ser dueño de una guitarra, la guitarra más hermosa que jamás se hubiera visto y con la que sus músicos pudieran tocar las melodías más dulces. Sus súbitos se pusieron a trabajar inmediatamente. Sabiendo qué árbol proporciona la mejor madera para instrumentos de este tipo, buscaron un hermoso y viejo fresno. Lo cortaron y de él sacaron los trozos más valiosos de madera. Artesanos cualificados trabajaron en la delicada confección de la guitarra. Cuando estuvo hecha, llevaron el precioso instrumento a manos del rey. Este llamó a un músico de su corte para que tocara la guitarra y le deleitara con sus notas. El músico tomó la guitarra en sus manos e intentó en vano sacar algún acorde de ella. El rey, entre furioso y extrañado, mandó a llamar a los mejores músicos del país. Todos salían de la corte cabizbajos y tristes por no haber podido hacer sonar la guitarra. Cada vez que tocaban, el instrumento parecía emitir gemidos estridentes. El rey paseaba por sus jardines preguntándose qué misterio envolvía a su preciada guitarra. Uno de sus consejeros le dijo que había oído hablar de un viejo sabio que vivía retirado en las montañas. Sus palabras habían servido de solución a muchas personas que acudían solicitando su ayuda y su fama se había extendido hasta los confines del reino. El rey ordenó buscarlo y al cabo de dos semanas, el anciano se presentó en la corte. El rey en persona explicó la rara historia al sabio, quien se retiró a una sala llevándose la guitarra consigo. Poco tiempo después, salió de la estancia y delante del rey comenzó a arrancar las más dulces notas que nunca nadie había oído. Maravillado el rey, le preguntó cómo lo había conseguido, a lo cual el sabio respondió que su único secreto era el haber hablado a la guitarra diciéndole que recordara los días en los que un arrullo cantarín fluía en sus cercanías, la hierba que crecía lozana bajo su sombra y los cantos de los pájaros que cobijaba en sus ramas. Del mismo modo que la guitarra, a lo largo de nuestra vida tenemos que cambiar nuestra forma de vida, ya sea por el trabajo, los estudios o simplemente por los problemas que se nos presentan diariamente. Pero no debemos olvidar de dónde nos viene la verdadera alegría de vivir y eso es en la iglesia, en la comunidad, escuchando la corriente de agua viva de la palabra, el murmullo de la creación al escuchar los cantos. Si te has alejado, vuelve hermano y espera en Dios que volverás a lavarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!